Pero Bueno, ahora es como va Tenemos que parar, quinta minutos a ver Bueno, si podemos empezar a preguntar Sí, sí, pregunto, pregunto Elmer, ¿usted por qué decidió entregar? A mí lo que más me presionó a entregarme Es porque quiero arreglar mi problema judicial Que tengan las autoridades en este país Quiero contribuir, como dije antes, a mi país Si eso lo cogen las autoridades como un precio Para que no haya más estigmatización A la extradición no Porque estamos en un país soberano, democrático Y yo no creo que se vaya a quebrantar la democracia y la delegación Por extraditar a una persona que a lo mejor no debe nada Elmer, elmer 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 Elmer, usted participó Elmer Elmer, usted palabró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!